El periodismo no tiene apellidos, es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue, les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, seis de la madrugada, cuarenta segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer, hoy es martes cinco de marzo. Salvatore Mancuso sigue y seguirá preso en la cárcel de La Picota, por lo menos hasta mañana, cuando es la audiencia, que lo podría graduar como gestor de paz, que es la figura solicitada por el presidente Gustavo Petro, o seguirá preso, por lo menos hasta la semana entrante, cuando es la audiencia de Justicia y Paz, por una solicitud de libertad condicional que hicieron sus abogados, que están jugándose todas sus cartas, intentando aquí una carambola. Es decir, la decisión de la magistrada de ayer, la magistrada de Justicia y Paz, la doctora Luz Marina Zamora, no es inminente, no lo pone todavía en las puertas de la cárcel, pero podría ser una batalla de una gran carambola política. Por un lado, el gobierno Petro intentando utilizar a Mancuso para que testifique contra Álvaro Uribe, y por el otro lado, Mancuso y sus abogados utilizando todos los recursos para lograr la impunidad de más de 75.000 crímenes cometidos u ordenados por este hombre, Salvatore Mancuso, en la época de su reinado paramilitar. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esa carambola, de esa madeja que hay que desenredar. Este jefe, Salvatore Mancuso, que mató jóvenes, violó mujeres, asesinó niños, y se adueñó de tierra, podría quedar libre, pero eso sí, con condiciones. Que le pongan vigilancia especial de la unidad de protección, dice la jueza Mora, que tendrá que reparar a las víctimas, que tendrá que garantizar la no repetición y no incursión en nuevas conductas delictivas, y tendrá que abstenerse de visitar departamentos en donde reinó, en donde cometió buena parte de sus delitos. Por ejemplo, Córdoba, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, o ese terrible Urabá antioqueño, anticipan los abogados de Mancuso que se radicaría en Medellín. Ya les vamos a hablar de Salvatore Mancuso. La libertad incluye una orden al Estado que la Unidad Nacional de Protección designe un esquema de protección diferente, custodiado seguramente por sus amigos, para que su vida no corra riesgo. Ya les vamos a hablar de este tema, les hablaré también del Consejo de Ministros que hubo anoche, al que asistieron los nuevos funcionarios, los petristas Pura Sangre. A las dos de la tarde de este mediodía, se posesiona como director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que anoche fue la figura en el Consejo de Ministros, pero no fue el único asistente. Asistieron también Alexander López, nuevo director de Planeación Nacional, Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Bolívar volvió a defender que haya sido el escogido para manejar la gran chequera del gobierno. Dijo que a los tecnógratas les falta sensibilidad humana para tomar decisiones y que ni para ser presidente, congresista o ministro se necesita un título académico, él que no lo tiene y que está terminando la carrera de comunicación social. Mientras tanto, Carlos Carrillo, que llega para ponerse al frente del potro de la corrupta Unidad de Gestión de Riesgo, dice que él efectivamente encontró allí un nido de corrupción que huele muy mal, razón por la cual llegó con escoba en mano, pidiendo renuncia de todos los involucrados, los mencionados o los sospechosos, relacionados con el cuestionado escándalo de los carrotanques para la Guajira. Irá Carrillo, exconsejal de Bogotá, a conocer la Guajira y a enterarse de cómo fue el negocio de los carrotanques. También en la Casa Nariño, a un tema diferente, asistió el presidente de Fedegán, José Félix Lafori, intentando convencer al gobierno, al presidente Petro y al ministro de Defensa del tema de los frentes de seguridad ganadera, que no le gustan al gobierno porque ven allí otra vez la manera como se incuban grupos paramilitares. Hablando de Mancuso, así nació el fenómeno de Mancuso en los años 90. Bienvenidos, historias para compartir con ustedes. Les hablaré en segundo del estado de salud del arquitecto Juan Burgos, que apareció en Bogotá, en el norte de Bogotá. Se había desaparecido en la calle 72. Este es el arquitecto de quien perdió su familia el rastro la semana pasada, el jueves, que apareció ayer en la tarde noche, bien desorientado y no se sabe mucho más que eso. Fue encontrado también en el norte de Bogotá. No se conoce ni el parte médico ni la historia de los días en que estuvo desaparecido. La noticia del mundo es que Israel y Hamas están a punto de anunciar una tregua. Será de 40 días. Esta madrugada quedaron ultimados los detalles. Incluye canje de rehenes y de prisioneros. El canje tendrá una vigencia de 40 días. Incluye el Ramadán. En el Cairo, la capital de Egipto, se están terminando de finiquitar los detalles. Serán 40 rehenes israelíes los liberados a cambio de 400 presos palestinos que están en las cárceles. El acuerdo del que todavía no hay fecha de inicio incluye una retirada de Israel en los centros de las ciudades de toda la Franja de Gaza para permitir que los desplazados en Rafá especialmente regresen a las regiones del norte. Será un acuerdo histórico que podría ser el primer paso para ponerle fin a la guerra. Un acuerdo de 40 días de tregua. Y esta mañana se defiende el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de los 501 hallazgos que hizo la auditoría forense que ordenó el alcalde Fico Gutiérrez en Medellín, que habla de corrupción, de contratos arreglados, pagos no soportados y platas perdidas. Dice Quintero que Fico está desesperado y que todo es un show mediático, pero no habla de los casos. Sin responder las denuncias de fondo, Quintero, que tiene una aspiración presidencial en Ciernes, escribió en su cuenta de Twitter pidiéndole al alcalde Quintero que se ponga a trabajar en serio. El problema para el exalcalde Quintero es que ya los expedientes están en manos de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Procuraduría, todas con los ojos muy abiertos para ver y confirmar si hubo o no corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero. Ya les vamos a hablar de ese tema y les voy a contar de por qué el régimen de Maduro expulsó en Venezuela a la Dochebel. Maduro está calificando a ese medio, el gran medio público de Alemania, como un medio nazi por un reportaje sobre la corrupción que hizo, concluyendo que en Venezuela hay un Estado mafioso relacionándolo, como todos sabemos, con el cartel de los soles. Maduro entró en colera, lo sacó del aire, dio orden a todas las empresas de televisión por suscripción que cancelaran a ese canal la Dochebel Alemán. Bienvenidos, muy buenos días. Hoy es el Día de la Eficiencia Energética y es el Día de la Abstinencia Digital. Y es Supermartes en Estados Unidos, es el día en el que se miden para efectos de primarias en 16 estados demócratas y republicanos. Quiere decir, comienza la campaña electoral en firme y en serio en los Estados Unidos. Lo más importante, enseguida, 6 de la mañana, 7 minutos, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se concederá el postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad aprueba por un periodo de prueba de cuatro años. Pese a esta decisión de una jueza que concedió la libertad a Salvatore Mancuso, esta aún depende de dos audiencias judiciales que se van a definir en los próximos días. La primera audiencia se cumplirá este miércoles ante un juez de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, en la que el magistrado Carlos Andrés Pérez estudiará la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro. La segunda diligencia clave para definir si Mancuso queda o no libre se realizará el próximo 15 de marzo en el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se tendrá que definir si se le concede la libertad condicional al ex jefe paramilitar, tras una tutela fallada por la Corte Constitucional a su favor. Mientras que algunos sectores de gobierno consideran que esta decisión no afecta todos los procesos judiciales que tiene Mancuso en su contra. El representante por Pacto Histórico, Alir Uribe. No afecta otras 45 medidas de aseguramiento que él tiene por otros procesos dispersos en los cuales todavía no se han producido condenas. Para la oposición, esta libertad es una estrategia del gobierno. El expresidente Álvaro Uribe. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz, pero la discriminación es inexplicable. En la JEP forzaron el argumento de que Mancuso era el contacto, la bisagra, con el ejército para incluirlo en los beneficios de esta jurisdicción. La senadora Paloma Valencia. Es evidente que el único propósito por el que trajeron a Mancuso no es ni las víctimas, ni la verdad, ni la paz, porque eso queda claro que no les interesa, viendo cómo avanza el proceso de paz total que ha sido entrega del territorio a los violentos. Lo único que quieren es perseguir al expresidente Álvaro Uribe. La liberación de Mancuso provocó reacciones divididas en las víctimas. Teresita Gaviria, vocera de las Madres de la Candelaria. La mejor reparación que puede dar para las mujeres es que les digan la verdad dónde quedaron sus hijos, porque fueron tirados como cualquier animal y fueron enterrados. Pero Mancuso nos debe a nosotros y él es responsable de lo que él prometió, de que iba a venir a Colombia y se iba a comprometer con las víctimas. Eso estamos esperando nosotras. Sebastián Escobar, abogado de víctimas de Mancuso. Zapato de Mancuso es un testigo excepcional que puede narrar todas esas circunstancias de ese relacionamiento y contribuir a la judicialización de los máximos responsables. Gustavo Bolívar llegó a la casa de Nariño para el Consejo de Ministros. Desde allí se refirió a su designación como director del Departamento de Prosperidad Social y reconoció que el presidente Gustavo Petro está haciendo movimientos clave en su gobierno. El presidente nos ha llamado a los que nosotros llamamos petristas pura sangre a colaborar en el gobierno. En el caso particular me han entregado una entidad muy grande con muchos recursos y lo único que puedo garantizar por ahora es que de esa entidad nunca se va a perder un solo centavo ni un peso. Carlos Carrillo, director designado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, anunció que habrá despidos en la entidad con su llegada. Esto en medio de la polémica por la contratación de los 40 carrotanques en La Guajira. Sin duda alguna hay que hacer una depuración, o sea, aquí están pasando cosas ya, yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este gobierno no tendrá ninguna tolerancia con ese tipo de actos. Y mientras Carrillo anuncia despidos, la procuradora Margarita Cabello confirmó que oficialmente están vinculados a la misma investigación por la polémica de los carrotanques, Víctor Andrés Mesa, quien fue subdirector de la unidad, pero también declarado insubsistente, y Schneider Augusto Pinilla, jefe de manejo de desastres. Deberán responder por qué contrataron este tipo de ayudas. Seguimos muy, muy adelantados en esta investigación y yo creo que prontamente tendremos decisiones en ese sentido. La Fiscalía imputará el delito de consentimiento ilegal al mayor de la policía, Duván Muñoz, implicado en el polígrafo Amarelvis Mesa, exniñera de Laura Sarabia. Según la investigación, el mayor habría amenazado a Amarelvis con enviarla a la cárcel y le habría hablado de manera despectiva, tratando de inducir a que aceptara el robo del dinero en efectivo. La reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro sigue siendo controvertida por la falta de aval fiscal y financiero por parte del Ministerio de Hacienda. Aunque el proyecto está programado para iniciar su debate durante esta semana, su avance por ahora se ve comprometido por esta situación. Aunque el presidente Gustavo Petro pidió una reunión de fondo sobre los polémicos frentes de seguridad, José Félix Lafuri, presidente de FEDEGAN, salió tranquilo y satisfecho de esa reunión con el mandatario nacional. El presidente comparte el diagnóstico que le hice y, por consiguiente, hay que buscar soluciones a ese diagnóstico. La opinión del presidente es la misma. Claro, hay que hacerlo, pero no solo de los ganaderos. En diésel sí estamos por debajo, pero la meta sí es que con un incremento pequeño en el diésel durante el año, entre 2.000 y 3.000 pesos el galón se puede llegar a ese precio. Es los números que se están analizando. Los transportadores están preocupados tras el anuncio de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, sobre el aumento del galón del diésel en el país. El funcionario también indicó que es inminente la importación de gas. Si no lo podemos trasladar al cliente final, que es el mismo generador de carga, pues tenemos que parar nuestros vehículos. Apareció Juan Burgos, el arquitecto, que estaba desaparecido desde el pasado 28 de febrero tras estar en el centro financiero de la ciudad de Bogotá. Su familia confirmó que fue hallado con vida a las afueras de la ciudad, aunque con signos de desorientación. Piden ahora respeto y que las autoridades adelanten la investigación respectiva. Llegó el supermártez a los Estados Unidos, el día más importante de las elecciones presidenciales. Es el día en el que más estados y más delegados estarán en juego en las primarias, tanto demócratas como republicanas. En total, 16 estados y un territorio, Samoa americana, irán a las urnas. Definirán qué candidato se queda con la mayor cantidad de delegados. Por los lados del Partido Republicano se necesitan 1.215 delegados para sellar la nominación. Hoy, Trump tiene acumulados 247. Mientras que por los lados del Partido Demócrata está clarísimo también que Joe Biden será el candidato. Ya tiene 206 delegados y están en juego 1.420. Los colombianos detenidos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que rehusaron jugarse, claman por su liberación. Haití sigue bajo el asedio de las bandas criminales. Hay tiroteos en los alrededores del aeropuerto. Porque yo no debo nada, soy inocente. Vine a este país a trabajar, a buscar un mejor futuro para mi familia. Resulté metido en un complot que ni yo mismo en este momento sé por qué caí en eso. Aunque por el momento no hay confirmación oficial por ninguna de las partes, las fuentes sobre el terreno indican que el grupo Hamas e Israel habrían acordado los puntos básicos para alcanzar una tregua de 40 días, entre los que se incluye el canje de 40 rehenes israelíes por 404 presos palestinos en cárceles israelíes. Dentro de ese acuerdo se habría pactado también la retirada de Israel de los centros de las ciudades de toda la franja de Gaza y la entrada en la franja de 500 camiones de ayuda humanitaria cada día. Creo que hasta acá me he visto la camisa nacional por cosas personales, por mí, por la tranquilidad, por todo. Yo creo que ya cumplió un ciclo nacional y quiero dejar eso así. Con estas palabras de Dorland Pavón, Atlético Nacional anunció que Memín no seguirá jugando más en nacional. El jugador dijo que la decisión la tomó por motivos personales. En su segundo ciclo como jugador de nacional, Dorland jugó 101 partidos donde anotó 28 goles y ganó dos Copa Colombia, una Liga y una Superliga. Estás escuchando Blu Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blu le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube. Y desde las 6 am hasta las 7 pm, disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blu, la alternativa. Blu Radio. Visual Radio. Un año al aire. Trabajar en radio siempre implica la magia de poder explicar con las palabras los hechos que están ocurriendo en todo el país. Y por eso hoy, con la llegada de la imagen a la radio, tenemos la posibilidad también de que las personas sepan cómo es ver, cómo es estar en ese momento en el lugar de la noticia. Es por eso que la magia también sigue siendo la radio hablada, pero ahora le agregamos este plus que sigue siendo un reto para nosotros de mostrarles a ustedes, a nuestros oyentes y televidentes, qué es lo que está pasando. Aquí en Blu le ponemos la cara a la radio. Blu Radio. La alternativa. Blu Radio. 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 o la posible libertad de Salvatore Mancuso, dice el expresidente Uribe lo siguiente, yo creo que Uribe está viendo Felipe, está sintiendo pasos de animal grande. Dice, para ser nombrado gestor de paz no se necesita la JEP, entiendo por qué a Mancuso lo pasaron por la JEP y cuál es la diferencia con los otros ex paras, que también extraditados y regresados no pueden ser gestores de paz, se pregunta él, y se saben las exigencias de acusarme en los mensajes que les llegan. Esta es la notificación de Álvaro Uribe, de que sabe que el testimonio de Mancuso en contra de él, del expresidente Uribe, es lo que está en medio de lo que se está jugando a partir de hoy. Sí, el expresidente Uribe lleva muchos días, Néstor, mostrando su preocupación sobre la llegada de Mancuso, pero déjeme decirle que yo todavía no entiendo muy bien qué es lo que realmente está pasando con el caso de Mancuso, porque es que Mancuso es genocida, tiene mil y pico de... bueno, tiene un prontuario, tal vez como ningún otro criminal, y va a parecer premiado, protegido por la UNP y de vacaciones. Felipe, ahora agréguele a sus dudas, si son legítimas, el hecho de que en la época del paramilitarismo, en el gobierno de Álvaro Uribe, el gran denunciante fue Gustavo Petro, en su época de senador, en la época de los grandes debates del Petro congresista, y ahora es el mismo Gustavo Petro el que saca de la cárcel, o el que quiere convertir a Salvatore Mancuso en gestor de paz. Aquí hay varias cosas, Néstor y Felipe, buenos días. Y es que, según los abogados de Salvatore Mancuso, él, en la práctica, ya pagó la pena a la que estaba sometido en la ley de justicia y paz. Usted recuerde que la pena máxima eran ocho años de cárcel. Mancuso pasó dieciocho años de su vida detenido. Varios de ellos, dos en Colombia y dieciséis en Estados Unidos. Esa es la petición y el alegato que están haciendo desde la defensa de Salvatore Mancuso. Pero después de la extradición venía, venía a pagar los años de condena que le quedan en Colombia. Es que esa es la duda. Si se computa o no el tiempo que estuvo detenido en Estados Unidos como parte de la pena en Colombia. La ley de justicia y paz, la ley 975, abre la puerta para que se dé esa justicia transicional. A ese tema que es estrictamente de técnica jurídica, si se suman o no se suman, Ricardo, el tema político. Que yo creo que es a lo que se refiere el trino de esta mañana del expresidente Álvaro Uribe. Son las seis de la mañana, veinte minutos. El caso de Mancuso, por supuesto, es un caso que escandaliza a muchos, que retumba en sus víctimas. La posibilidad de que Salvatore Mancuso recupere en algún momento. Regresó a Colombia hace apenas una semana y ya estamos hablando de lo que parece quedar a las puertas de la cárcel La Picota. La decisión la toma una juez, la doctora Luz Marina Zamora, de Justicia y Paz, Catalina Vargas. Néstor, buenos días. Salvatore Mancuso logró vencer su primera batalla en Colombia. Una juez le otorgó la libertad a prueba por una sentencia que tenía pendiente en la ciudad de Bogotá. Esta libertad a prueba se da por un término de cuatro años. Así lo anunció la juez desde la Sala de Justicia y Paz encargada de su caso, Luz Marina Zamora. Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de cuatro años. Que se le estableció anteriormente en ese lapso, en el auto de primera instancia del 6 de marzo del 2023. Que fue integralmente confirmado por el ACO en el 19 de julio del 2023 con ocasión de este proceso. Para esta, juez Mancuso cumplió con los compromisos adquiridos durante su sometimiento en esta justicia transicional. Le queda pendiente participar en múltiples actos de disculpas a los que deberá concurrir con los propósitos mencionados. Sin embargo, el exjefe paramilitar no podrá cruzar las puertas de la cárcel La Picota. Hasta tanto, no se verifique si es requerido por otras autoridades judiciales. Para esa verificación, hay un plazo de 36 horas. Precisándole que como la fiscal 49 delegante en tribunal ha manifestado que Salvatore Mancuso Gómez tiene actualmente 33 medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva impuestas por el magistrado con función de control de garantías de Barranquilla. Según la fiscalía, Mancuso es investigado por 65.067 hechos delictivos que habría cometido como jefe de los bloques paramilitares Catatumbo, Norte y Montes de María. Además, tiene pendientes dos sentencias ante las salas de justicia y paz. Le falta rendir declaración en 800 casos. Y tiene también 33 medidas de aseguramiento emitidas por la sala de justicia y paz de Barranquilla y 14 procesos en Bogotá. Las víctimas esperan que Mancuso cumpla con las órdenes impartidas por parte de este tribunal. Así lo aseguró el abogado de víctimas, Sebastián Escobar. Salvatore Mancuso es un testigo excepcional que puede narrar todas esas circunstancias de ese relacionamiento y contribuir a la judicialización de los máximos responsables. También es importante que Salvatore Mancuso cumpla con las medidas de reparación a las víctimas. Este miércoles se llevará a cabo otra audiencia ante la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla en donde se definirá si se le otorga la libertad, pero esta vez por su postulación por parte del presidente Gustavo Petro como gestor de paz. Catalina Vargas Vergara, Blu Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blu. Son las seis de la mañana y 23 minutos. En menos de dos semanas, como lo decía Catalina, se definirá la suerte del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ya completa ocho días detenido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota bajo las más estrictas medidas de seguridad. Pese a que Mancuso ganó una importante batalla jurídica este lunes con la orden de libertad emitida por un juzgado de ejecución de penas adscrito al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, los abogados de quien fuera el máximo cabecilla de las autodefensas se preparan para un escenario en el que tendrán que afrontar por lo menos otras dos diligencias judiciales. La primera se adelantará este miércoles ante el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla en la que los magistrados estudiarán si la designación de Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro le concede beneficios como su eventual excarcelación. Ese punto es clave porque vía gestor de paz podría ser la ruta por la que Mancuso quede libre. La segunda y definitiva audiencia para definir si Salvatore Mancuso queda en libertad será el próximo 15 de marzo ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en la que se tendrá que definir una solicitud de libertad del ex jefe paramilitar teniendo en cuenta una tutela que le concedió la Corte Constitucional en la que le ordenó al magistrado definir la petición respetando el debido proceso. Aquí hay una discusión de fondo y es si Mancuso pagó en Estados Unidos la pena por la que está condenado en Colombia Mancuso fue extraditado por narcotráfico en Colombia está condenado por graves violaciones a los derechos humanos por eso según expertos no aplicaría el hecho de que pudiera quedar en libertad porque todavía tendría que pagar por lo menos seis años de cárcel efectiva en Colombia por esos graves crímenes y esas graves violaciones a los derechos humanos. Si Salvatore Mancuso llegara a superar esos escollos jurídicos que le quedan estaría a puertas de quedar en libertad condicional luego de haber permanecido 18 años detenido dos años en Colombia y 16 en Estados Unidos. Una eventual libertad de Mancuso abre varias discusiones inicialmente desde la mirada de las víctimas de los más de 40 mil delitos que cometió el ex cabecilla de las AUC que consideran que no ha realizado una reparación efectiva por el daño causado y no ha contado toda la verdad. Por otra parte todavía no hay claridad sobre cuáles serían las funciones de Mancuso como gestor de paz del gobierno del presidente Petro sobre todo frente a lo que significa el cierre del proceso de Ralito algo que no se entiende con claridad sobre sus alcances, sus consecuencias y cuál sería el camino jurídico para sacarlo adelante teniendo en cuenta que los ex jefes de las autodefensas ya tuvieron su proceso de justicia transicional al amparo de la ley de justicia y paz. Para concluir quedan las dudas sobre dos asuntos uno, si los señalamientos de Mancuso serán utilizados como herramienta de ataque político contra los opositores del gobierno del presidente Petro entre ellos contra el expresidente Álvaro Uribe y de qué manera el Estado va a garantizar la seguridad del ex jefe paramilitar una vez quede en libertad. Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue 6 de la mañana, 26 minutos 6 de cada 10 empleos en Colombia están en riesgo de desaparecer como los conocemos hoy por culpa de la automatización o de los robots impulsados estos por inteligencia artificial que podrían sustituir no sólo la mano de obra también el proceso de transformación de materias primas es decir, la combinación tecnológica de automatización e inteligencia artificial podría acabar con el 58% de los puestos de trabajo actuales. Esa es la principal conclusión de un informe del Centro de Estudio FEDESARROYO que calculó que este daño o esta migración o cambio podremos vivirla entre 10 y 20 años afectando sobre todo a mujeres y jóvenes. Los investigadores creen que lo primero que se va a reemplazar son las tareas de rutina que si usted analiza lo que hace todos los días en el trabajo se dará cuenta que puede llegar a ser la cuarta parte del tiempo que trabaja Los sectores con mayor riesgo son los empleos de la industria manufacturera los trabajos de limpieza los restaurantes, hoteles y comercios seguidos de trabajos agrícolas y empleos administrativos por ejemplo, en un restaurante los meseros serán reemplazados por robots en los call center ya se están reemplazando los operadores por los chatbots y además en el campo ahora es un dron el que está regando el cultivo y en un banco el chat de inteligencia artificial es el que emite un certificado o da la información bancaria reemplazando así a funcionarios que estaban contratados. El informe de FEDESARROYO concluye que las profesiones con menos riesgo pero de todas maneras tendrán que cambiar son las de los psicólogos artistas, enfermeras y trabajadores de construcción porque todavía requieren de alto nivel de creatividad inteligencia social y habilidades físicas que es lo que nos seguirá diferenciando de las máquinas. Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 28 minutos novela de misterio historia de suspenso la de las importaciones de gas desde Venezuela trama con rol protagónico del gobierno venezolano del Nicolás Maduro y del gobierno colombiano de Gustavo Petro así como obviamente de las estrellas y a mesas de toda esta novela las petroleras estatales Ecopetrol y PDVSA con el presidente de la primera Ricardo Roa cabeza de Ecopetrol anunciando en las últimas horas la compra de gas a su medelliza PDVSA a partir del 2025 es decir desde el año entrante para suplir el déficit del 17% de la demanda actual de gas del país lo que equivale a unos 170 millones de pies cúbicos de gas que tendrían que importarse a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurga gasoducto de 225 kilómetros que conectan a Puerto Vallera en Colombia con el lago de Maracaibo en Venezuela pero que ha sido abandonado y que está fuera de servicio desde hace nueve años y que tuvo en su momento un costo de más de 497 millones de dólares cuando lo construyó PDVSA hace 17 años tras una idea que nació en Santa Marta en el año 2002 en medio de una reunión entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez en aquel entonces protagonistas de esta novela que tras muchos años en pausa vuelve ahora a aprenderse a reactivarse y a emitirse en horario prime time en el gobierno de Gustavo Petro y a cargo por supuesto del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa quien además de revivir ese muerto y tras hacer todos los anuncios del caso también hizo un anuncio muy preocupante para muchos colombianos y es que efectivamente toca subir los precios del ACPM o diésel que hasta ahora se han mantenido de 9.065 pesos por galón pero que podrían subir entre 2.000 y 3.000 pesos a lo largo de este año para seguir cerrando el déficit del fondo de estabilización de los combustibles del cual aporta un déficit y un roto al presupuesto por cuenta del 75% en este caso del subsidio vía ACPM María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue Ya son las 6.30 minutos de la mañana contra viento y marea el gobierno y la disidencia de las FARC instalaron su cuarto ciclo de conversación se van a volver a sentar en la mesa esta vez en San José del Gaviare hasta el 9 de marzo y va a servir para hacer una ronda específicamente devaluación del cumplimiento del cese al fuego bilateral y de qué tan funcional es el mecanismo de monitoreo y verificación ese cese al fuego entre otras cosas que va hasta el 15 de julio y van a aterrizar temas puntuales de la agenda de negociación este punto el último es no menor porque tiene origen en la crisis en las tensiones que se han originado producto de los incumplimientos de la disidencia durante todo el año 2023 con suspensión del primer cese al fuego establecido entre enero y junio del año pasado por el asesinato de cuatro indígenas menores reclutados por parte de la guerrilla o por la aparente infiltración que fue el acto reciente del frente Carolina Ramírez en el ejército luego de que el soldado Alexander Orozco Zambrano asesinara el lunes pasado a dos de sus superiores y a un compañero en un batallón ubicado en el departamento del Putumayo o las escenas de la disidencia usando a la comunidad para echar al ejército de zonas y tomar el control pleno del territorio o escenas entregando obras públicas y grabando niños dándoles las gracias por útiles escolares como en departamentos como el norte de Santander estos asuntos son insumos para las negociaciones y un primer acuerdo ese que ya se firmó que ya se pactó de disminuir las acciones violentas a la mitad que fue la súplica de las últimas horas del gobierno del presidente Gustavo Petro a estos delincuentes después de la que después de este anuncio atacaron la base militar Plaza Neiva en el municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá dejando por ahora un militar herido entre las novedades de esta nueva ronda de conversación estará la participación de alias Calarca Córdoba Willy y Andrea Bendaño los nuevos representantes del estado mayor de las FARC que por otro lado están culpando al ejército de la masacre ocurrida hace apenas unas horas en Caja y Biocauca Estás escuchando Blue Radio Blue Radio Visual Radio Un año al aire Pues en estos tiempos de la comunicación ha sido ya ha cambiado multimedia y hay nuevas plataformas y hay nuevos estilos de comunicar no solamente es analógica en la radio micrófono como usualmente se hacía solamente el radio y listo ahora ya podemos comunicarnos a través de nuestros teléfonos celulares a través de nuestros computadores de nuestras tablets y allí es donde Blue Radio ha innovado donde podemos vernos en total en otras distintas plataformas ya sean audio en video y además que en video podemos explicar muchísimo mejor las cosas claro la radio es color para el oído pero también para el oyente para el usuario para todas las personas que nos siguen a través de todas nuestras plataformas pues va a ser mucho más fácil que hagamos una interacción y que haya feedback entre nuestros oyentes usuarios y obviamente todos los que hacemos radio porque aquí en Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa Ahora nuestro contenido no solo se escucha también se ve en nuestro país El gobernador todo es gravísimo y no pasa nada Algunos en ese límite de la ilegalidad Bienvenido gracias por estar conectado En Blue le ponemos cara a la radio a la opinión y al debate a los diferentes puntos de vista al rigor periodístico a los hechos deportivos a la opinión al humor y al entretenimiento Le ponemos cara a la radio Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 am hasta las 7 pm disfrute de toda nuestra programación en vivo Blue En Medellín se está agravando esta mañana el problema por la calidad del aire 17 de 19 estaciones que miden allí tienen alerta naranja quiere decir cada vez más problemas para respirar obviamente más restricciones a la vida cotidiana en Medellín en Medellín Héctor situación Pues Néstor las estaciones de medición de calidad del aire en el Valle de Urra están registrando niveles históricos en los últimos meses pues a excepción de dos de estas ubicadas en el corregimiento de San Cristóbal y en el barrio del poblado de Medellín todas registran niveles naranjas el aire según nuestro reporte está representando riesgo para poblaciones como personas con enfermedades respiratorias niños adultos mayores y mujeres embarazadas es decir este aire es nocivo según ha explicado la directora del área metropolitana Paula Palacio las condiciones meteorológicas actuales sumado al aporte de contaminantes desde otras regiones por fuera de esta subregión producto de la quema de material de cobertura vegetal así como las emisiones contaminantes de los vehículos y el aumento de la concentración que no sale porque no ingresan los rayos solares al Valle de Urra es lo que está generando este material particulado contaminante la recomendación es que no se expongan por tiempos muy prolongados a estar al aire libre es una medida más de autocuidado que las personas seamos conscientes de que digamos la calidad del aire no es la mejor y de que estas medidas lo que hacen es cuidarnos Néstor este martes es el segundo día que operan las disposiciones adoptadas en el marco de esta declaratoria de alerta por parte de las autoridades relacionadas principalmente con la restricción para vehículos de carga y volquetas que sean la mañana en hora y media y en horas de la tarde en dos horas y media la recomendación que se hace nuevamente a empresas y a instituciones educativas hacer en lo posible teletrabajo y actividades virtuales Néstor a los niños no les dan clase de educación física en estas condiciones ¿no Héctor? pues se espera que si se mantienen estas condiciones Néstor se haga restricciones al igual que hoy por ejemplo hay ciclovía entonces se espera pues también que determinaciones se puedan tomar más adelante hay que esperar como transcurren horas de la mañana sin embargo llovió fuertemente hasta esta madrugada y todavía no sale el sol muy bien aquí tampoco sale el sol para su información tenemos una mañana padre mire eso toldadita una mañana muy gris en Bogotá muy gris toldadita ¿no? así es plomisa también diría otro amigo 6 de la mañana 36 minutos padre Linero buenos días buen día Néstor como siempre con ánimo con fuerza con ganas buscando provocar las mejores emociones con las mejores palabras para iniciar este día martes con fuerza con ganas ánimo 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 claro que sí el tema de hoy padre oiga es casi que personal hoy es el día de la abstinencia digital no esos días raros que nos inventamos entonces hoy voy a estar haciendo la tarea viendo y he estado estudiando a ver qué beneficios tiene la abstinencia digital además de que yo aprendí en la experiencia mística en la experiencia espiritual en las cesis que vale la pena la abstinencia de todo tipo sobre todo de aquello que tiene el poder de robarse la voluntad de uno de aquello que quiere mandarlo a uno entonces vamos a hacer eso abstinencia abstinencia a todo nivel pero sobre todo digital ¿usted por qué se ríe? ¿cómo que a todo nivel? ¿es digital o hay más? a todo nivel a todo nivel a todo nivel el el abstinente es que no le creo no le creo mucho no le creo mucho a su abstinencia Daniel buenos días hola Néstor buenos días saludo para todos Daniel Angulo presenta esta mañana la información deportiva el gran tema de hoy es Dorlan Pavón y su finalización de contrato con Atlético Nacional y en ese video que compartió el club Néstor me imagino que si vio los casi 6 minutos hay una parte que a usted le debe gustar ¿qué es cuál? en la que dice que el momento más triste de su carrera es perder la final con millonarios si es que es que suena dulce ¿no? cuando cuando usted el rival le dice le reconoce el triunfo ajeno si porque está reconociendo además la grandeza del rival o sea la influencia sobre la tristeza tiene que ver con la grandeza del rival Dorlan uno de los últimos grandes ídolos de Atlético Nacional me parece que es un gran jugador de fútbol Dorlan Pavón a millonarios le amargó muchas veces la vida también hay que decirlo si a ver es que Dorlan con Atlético Nacional en esos casi 202 partidos que ha jugado convirtió más de 70 goles 4 títulos le deja Atlético Nacional el futuro de Dorlan habrá que esperar para que se resuelva para el próximo semestre o si lo anuncia antes pero recordemos que por normativa en este momento en la A no puede jugar le queda todavía anunciar cuando se despide el fútbol Dorlan Pavón que tiene 36 años de edad si todavía le queda obviamente también tiempo para recuperarse bien de temas de lesiones y demás porque en el aspecto físico tuvo bastantes inconvenientes en el último tiempo ya vienen los deportes 6 de la mañana 39 minutos hay una noticia urgente está a punto de anunciarse no es oficial pero lo será en cualquier momento la tregua entre Israel y Hamas que le están pactando se están conociendo en el Cairo la capital de Egipto en donde se está negociando detalles va a ser una tregua larga afortunadamente de 40 días con canje secuestrados por prisioneros palestinos a esta hora desde Europa Silvia Carrasco si Néstor la verdad es que parece ser que la premisa que domina aquí es que nada está acordado hasta que todo esté acordado y ciertamente se conocen los puntos que a los que llegaron a acuerdo pero todavía hay un punto discordante que hace que Israel no firme el pacto y eso es lo que estamos esperando veamos primero qué es lo que se acordó se acordaría una tregua por 40 días esos son casi seis semanas en un plazo en el cual se liberarían 40 rehenes israelíes a cambio de 404 presos palestinos en cárceles de Israel Israel se compromete a aceptar la entrada de 500 camiones de ayuda humanitaria diarios durante esos 40 días además se retiraría de todos los centros de las ciudades y permitiría que la gente de las zonas más acosadas del sur pudiera trasladarse volver a sus casas en el norte lo que no se compromete Israel en este minuto es a no invadir la ciudad de Rafa eso ha dicho que no se no asume ese compromiso pero además hay una cosa que le está exigiendo Israel a Hamas y que jamás no ha respondido y parece no poder responder cuál es ese punto de discordancia es que Israel le exige a Hamas que le diga cuántos de los rehenes que tienen su poder continúan con vida se calcula que hay 130 personas todavía en poder de Hamas el ejército israelí dice que 30 de ellos han muerto pero lo que dice Hamas es que 70 han muerto entonces lo que le exige Benjamín Netanyahu es que publique los nombres de los que siguen con vida y por qué jamás no puede responder a esto porque aparentemente los secuestrados no están todos en su poder hay varias facciones como la yihad islámica ahí dentro de Gaza que tiene parte de los rehenes y no se puede comprometer a entregar los rehenes o a dar los nombres de los rehenes que tienen otras facciones por lo tanto esos son los puntos de encuentro ah pero hay un dato más que dice este acuerdo que si se llega a superar estos puntos discordantes la tregua comenzaría el próximo 8 de marzo o sea dos días antes de Ramadán y todo esto ocurre en un contexto en el cual es más acuciante la necesidad de ayuda humanitaria los niños muriendo todavía los combates intensos se escuchan en las calles en el sur de Gaza especialmente en Can Yunis bombardearon una casa con 8 personas dentro de una misma familia y así es como suenan las calles allí ha habido también en las últimas horas una incursión la más importante que ha habido en Cisjordania la otra parte palestina allí en el territorio de Palestina que es el West Bank de Cisjordania y allí lo que lo que se ha dicho es que se detuvo a 55 personas pero también se mató a tiros a un adolescente de 16 años en tanto la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados está pidiendo con desesperación que se levanten las acusaciones en su contra recordemos que Israel dijo que los 400 450 de sus funcionarios habían participado estaban coludidos con jamás lo que dice su jefe es que eso no es cierto que Israel no ha entregado ninguna prueba pero además exige acusa a Israel de estar llevando a cabo una campaña deliberada en su contra para destruirlos así lo dice Filipe Lazzarini que es el jefe de la agencia para refugiados de Naciones Unidas dice la UNRRA está enfrentando una campaña deliberada para destruir su operación y poner fin a su existencia de manera flagrante el propio primer ministro israelí abiertamente dice que la agencia no será parte de la posguerra en Gaza eso es una cosa que está pasando en Naciones Unidas porque allí claro la UNRRA le han quitado todo el financiamiento a partir de estas acusaciones 16 países quitaron el financiamiento y no tiene como seguir llevando ayuda a Gaza el otro tema lo ha llevado adelante el equipo de Naciones Unidas para la violencia sexual en los conflictos que ha encontrado evidencia de que jamás violó a mujeres israelíes antes y después de asesinarlas en los ataques del 7 de octubre si Néstor como lo oyes que violaron incluso a cadáveres y que todavía continúan abusando sexualmente de las mujeres secuestradas quien habla es la enviada especial de Naciones Unidas para la violencia sexual Pramila Patten en relación a los ordenes llevados a Gaza dice hemos encontrado datos creíbles de que la violencia sexual incluida violación tortura sexualizada tratamiento degradante se ha cometido y se sigue cometiendo en contra de las secuestradas es lo que dice esta enviada especial para violencia sexual en los conflictos también ha pedido esta enviada especial que Israel permita tener acceso a las mujeres detenidas o a las mujeres palestinas detenidas que acusan a soldados israelíes de también haber cometido actos de violencia sexual en su contra Néstor esos son los temas que se están discutiendo ahora pero claro todos estamos pendientes de que se dé ese paso y se concrete esa tregua de 40 días con liberación importante de rehenes y pero sobre todo con la entrada de 500 camiones diarios de ayuda humanitaria a Gaza Néstor estás escuchando Blue Radio muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta soy María Elvira Arango los invito a escuchar que locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas escúchenos este es un lugar seguro este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo la producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita Boombox Podcast un mundo por escuchar Boombox ahora nuestro contenido no solo se escucha también se ve en este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada algunos en ese límite de la ilegalidad bienvenido gracias por estar conectado en blue le ponemos cara a la radio a la opinión y al debate a los diferentes puntos de vista al rigor periodístico a los hechos deportivos a la opinión al humor y al entretenimiento el padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue 6 de la mañana 47 minutos las pantallas tienen el poder de atraparnos son capaces de hacernos olvidar todo lo que hay a nuestro alrededor en su afán de conectarnos con las personas que están lejos nos desconectan de aquellos que están cerca personalmente paso mucho tiempo frente a las pantallas por diversión por trabajo o simple por necesidad de comunicación muchas veces me he sorprendido inmerso en un ejercicio de desplazar el dedo hacia arriba así sobre la pantalla de mi teléfono viendo videos la verdad sin ningún interés distinto a estar ahí haciéndolo por eso creo que esta celebración extraña como la de hoy de celebrar el día de la abstinencia ayuda mucho porque con ella se busca promover una campaña de concientización de la población para mantener un equilibrio saludable entre la tecnología y la vida cotidiana en definitiva para no sucumbir ante la ansiedad digital y volver a tener experiencias de encuentro con personas que amamos salir a caminar y conectar con la naturaleza leer un libro es decir hacer actividades que eran comunes y fundamentales antes de que la tecnología nos invadiera con su confort y su rapidez robándonos la posibilidad de disfrutar al otro en su presencia física y en la lentitud de algunos procesos tener un día de abstinencia de eso que amenaza con poseer nuestra voluntad y hacernos sus esclavos trae beneficios concretos y es siempre una posibilidad de ser más conscientes y entender que debemos ser gerentes de nuestra propia vida entre los beneficios de practicar periódicamente la abstinencia digital tenemos uno desconectarnos y desconectar a nuestro cerebro de la dependencia de la hiperconexión dos podemos conciliar el sueño sin mayor dificultad tres descansar mejor cuatro mejorar la calidad de la atención y cinco incrementar la comunicación y el mejoramiento de las relaciones interpersonales particularmente hoy trataré de estar lejos de las pantallas evitaré las redes sociales que tanto me gustan preferiré tomarme un café con alguien que escribirle un whatsapp y buscaré la manera de estar más conectado con mi entorno sin el paréntesis que la tecnología me ocasiona así como intentaré abstinencia en muchos otros aspectos de la vida de la vida de la vida de la vida Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Seis de la mañana, cincuenta minutos. Bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue. Atlético Nacional sigue dando de qué hablar y no por noticias positivas. Siguen llegando las malas noticias en el cuadro antioqueño. Esta vez por cuenta de uno de sus ídolos, Dorlan Pavón, quien decidió de manera inesperada poner fin a su contrato con Atlético Nacional y cerrar este nuevo ciclo exitoso que tuvo con el conjunto verde de Antioquia. Treinta y seis años. Tiene Dorlan Pavón, jugador que en su prime llegó a costar hasta ocho millones de dólares cuando fue al Valencia en el fútbol español. Y se despide de Atlético Nacional luego de dos ciclos en los que convirtió 71 goles y además otorgó treinta y seis asistencias. Dorlan deja además en las vitrinas de Atlético Nacional dos ligas, dos Copas Colombia y una Superliga y la verdad el recuerdo de verdaderos golazos. Eso sí, el timing de su decisión es cuestionable en el peor momento de Atlético Nacional y con la llegada de un nuevo entrenador. Pablo Repeto, quien ya dirigió su primera práctica con Atlético Nacional y que en horas de la mañana sobre las nueve dará su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del conjunto verdolaga. Entretanto, en el cierre de la fecha 10 del campeonato colombiano, el Deportivo Pasto derrotó 1 a 0 a Fortaleza, sumó su segunda victoria del campeonato y la primera en condición de local. Eso sí, si no han visto el gol, vean el blooper del arquero Juan Diego Castillo en una pelota de fácil control, remate de Israel Alba y la metió en propia puerta. Por ahora, los ocho con la finalización de esta fecha a 10 en el fútbol colombiano son Tolima, Pereira, Equidad, Independiente, Santa Fe, además de Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Once Caldas y el Deportivo Cali. Mientras tanto, hoy tarde, sobre las nueve de la noche, habrá partido de Copa Comebol Suramericana con equipos colombianos. Deportes Tolima en Ibagué recibe la visita del Deportivo Independiente Medellín por un cupo en la fase de grupos de la otra mitad de la gloria, premio que además significaría un ingreso de al menos 900 mil dólares. En el conjunto del Tolima no puede actuar el arquero Neto Volpi, por una lesión estará por fuera al menos durante un mes y en Medellín es duda Jairo Moreno. Y hoy es también martes de partidazos en Liga de Campeones de Europa, juegos de vuelta de los octavos de final de la Champions. El Bayern, que pierde la serie 1 a 0 con la Lazio, recibe al conjunto italiano en condición de local. Mientras que en territorio español, la Real Sociedad, que pierde 2 a 0 con el Paris Saint-Germain, jugará con Kylian Mbappé desde el vamos. Y atentos porque hoy podría ser líder de la Paris-Niza el ciclista colombiano Egan Bernal. Hoy es una etapa crono contra el reloj, en la que, por supuesto, si el equipo del Ineos termina vencedor, Egan Bernal sería el líder de la clasificación general. Y para cerrar este primer repaso por los deportes en Mañanas Blue, les contamos de la victoria de los Lakers de Los Ángeles ante Oklahoma Thunder, 116 a 104, con partidazo de LeBron James. No importa cuándo le hagas esto, partidazo de LeBron, de Anthony Davis, pero también de DeAngelo Russell, con 26 puntos. Tercera victoria en los últimos cuatro juegos para el conjunto de los Lakers, que por ahora es noveno, pero es que le ganó al Thunder, que es líder del oeste. Eso sí, los Lakers están todavía a dos encuentros de los Suns, último equipo que por ahora se queda con el cupo a la post-temporada. Seis de la mañana, 53 minutos, por el momento todo en deportes. Ampliamos más adelante aquí en Mañanas Blue. Salvatore Mancuso sigue y seguirá preso en la cárcel de La Picota, por lo menos hasta mañana cuando es la audiencia que lo podría graduar como gestor de paz, que es la figura solicitada por el presidente Gustavo Petro, o seguirá preso, por lo menos hasta la semana entrante, cuando es la audiencia de justicia y paz, por una solicitud de libertad condicional que hicieron sus abogados, que están jugándose todas sus cartas, intentando aquí una carambola. Podría quedar libre, pero eso sí, con condiciones, que le pongan vigilancia especial de la unidad de protección, dice la jueza Mora, que tendrá que reparar a las víctimas, que tendrá que garantizar la no repetición y no incursión en nuevas conductas delictivas, y tendrá que abstenerse de visitar departamentos en donde reinó, en donde cometió buena parte de sus delitos. Por ejemplo, Córdoba, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, o ese terrible Urabá antioqueño, anticipan los abogados de Mancuso que se radicaría en Medellín. El oracional Hermano Está Vivo es un espacio de entrenamiento de las habilidades espirituales. Nosotros necesitamos aprender a hacer silencio, a agradecer, a meditar, a interiorizar. Pues bien, el oracional nos ayuda en eso. Cuando tú y yo tomamos el hábito de hacer nuestro oracional, vamos a ir desarrollando nuestras habilidades espirituales. Eso nos dará profundidad en la vida. Eso hará que el sentido y el significado de la existencia estén fortalecidos. Eso hará que tú y yo tengamos fuerza para conquistar nuestras metas y salir adelante. ¡Ánimo! ¡Tú sabes! El Consejo de Ministros que hubo anoche, al que asistieron los nuevos funcionarios, los Petristas Pura Sangre, se posesiona como director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, que anoche fue la figura en el Consejo de Ministros, pero no fue el único asistente. Asistieron también Alexander López, nuevo director de Planeación Nacional, Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Bolívar volvió a defender que haya sido el escogido para manejar la gran chequera del gobierno. Dijo que a los tecnógratas les falta sensibilidad humana para tomar decisiones y que ni para ser presidente, congresista o ministro se necesita un título académico, él que no lo tiene y que está terminando la carrera de comunicación social. Mientras tanto, Carlos Carrillo, que llega para ponerse al frente del potro de la corrupta Unidad de Gestión de Riesgo, dice que él efectivamente encontró allí un nido de corrupción que huele muy mal, razón por la cual llegó con escoba en mano, pidiendo renuncia de todos los involucrados, los mencionados o los sospechosos, relacionados con el cuestionado escándalo de los carrotanques para la Guajira. Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com 6.56 y hoy, después de la decisión de la jueza Mora de Justicia y Paz, comienza, Ricardo, la batalla jurídica de los abogados de Salvatore Mancuso. La de ayer es la primera batalla, no la única en el camino que intentan ellos, los abogados de Mancuso, hacia la libertad. Sí, Néstor, en el panorama hay dos audiencias, una mañana, otra el 15 de marzo, ante magistrados de la Justicia... Mañana es gestor de paz. De Justicia y Paz. Así es, mañana van a evaluar su condición como gestor de paz. El 15 de marzo van a evaluar la libertad con base en una acción de tutela que le ganó Mancuso al Tribunal de Bogotá recientemente. Eso sí, no se descarta, como siempre ocurre en estos casos, Néstor, que aparezcan otros casos, como decimos coloquialmente, aparezcan datos de otros municipios, porque es posible que en la justicia ordinaria o en otro tribunal exista alguna otra orden de captura en contra de Salvatore Mancuso. Los delitos de Salvatore Mancuso se cuentan por miles, miles de delitos, todos delitos de lesa humanidad cometidos en los horrores de la peor guerra en la historia de Colombia. 6.57, el doctor Jaime Paérez, penalista, es el abogado de Mancuso, de Salvatore Mancuso. Doctor Paérez, buenos días. Buenos días, Néstor, a ustedes, a sus compañeros y a todos los oyentes. Doctor Mancuso, ¿con qué criterio... Doctor Paérez, perdóneme. ¿Con qué criterio ustedes, los abogados de Mancuso, están intentando la libertad? Eh, porque la ley no faculta. La ley dice que cuando Salvatore Mancuso cumple, cumple una pena de prisión, cumple con sus compromisos con las víctimas, tiene derecho a la libertad. Esa es... Pero él estuvo... Él estuvo preso en Colombia solamente dos años, doctor Paérez, ¿no? Sí, Néstor, eso es cierto. Pero también es cierto que la honorada del Corpo de la Suprema de Justicia, jueces de ejecución de sentencia y lo magistrado de Justicia y Paz, en virtud a una norma que existe en la ley 975, reconocieron como parte de la pena cumplida en Colombia la que él pagó en Estados Unidos. Sí. Es decir, que Salvatore ya 17 años. Sí. Detenido. Ok. Doctor Paérez, Mancuso en este momento es un agente político. Lo quieren muchos para que presente testimonio contra Uribe. ¿Eso es lo que van a garantizar ustedes? ¿Van a testificar contra Álvaro Uribe? No, Néstor. Lo que se va a garantizar es que Salvatore diga la verdad. Indistintamente, de quién beneficia, a quién perjudica. La verdad aquí es una. Yo le he dicho a varias personas que me han hecho esa misma pregunta, que si fuera así, por ejemplo, alguien de la sala dijo que habían atacado el hogar porque allá se reunía a Matarucía Ramírez, la vicepresidenta en el gobierno de Álvaro Uribe y Salvatore Ramírez dice, no la conozco, dice, nunca iba en el hogar. Entonces, eso es el miento de virtud a cualquier hipótesis de que en él no haya sido utilizado. Fíjame que ahora la verdad es conocer unos abogados. Nosotros vamos jurídicamente. Quien va a los tribunales y quien le da la verdad es Salvatore Mancuso, no los abogados. Eso es que ya lo hemos quitado. Doctor Paez, Salvatore Mancuso, a pesar de haber sido extraditado en 2008, es uno de los ex jefes.